¡Que estoy grabando! ¡Me cago en ti! Bueno, Max, ¿entonces de qué trata esto que nos has traído aquí arriba del top? Que me da muy mala fina. ¿Qué más? A ver, esto es totalmente seguro. Se trata de lo siguiente. Es una prueba, ¿vale? En plan como regalo de despedida como rey. En la cual os voy a ofrecer la posibilidad de ganar 5 bloques de diamante. Que es bastante diamante. Entonces, lo que tenéis que hacer es pasar con las elitras que os he dado a través de los aros. Y básicamente tenéis unos cohetes para impulsarlos por ellos. Y tenéis que pasar por los aros hasta llegar al último. Entonces, yo voy a ir vigilando con el creativo que paséis por todos. Y nada, si no pasáis a través de un aro no pasa nada. Simplemente con el cohete, como si impulsáis, podéis volver a intentarlo todas las veces que queráis. Hasta pasar por dentro de él. Tenéis que seguir, eso sí, por los colores, por el orden. Y si morís, no podéis volver a intentarlo, ¿vale? O sea, una vez morís, pues se habéis perdido la prueba. ¡Tira! ¡Eso es para la vez, ¿no? ¿Nos tiramos todos? Venga, que sí. ¡Venga, a ver! ¡Una! ¡Sed silenciosos! ¡Dos! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Nooo! ¡¿Qué?! 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 ¡Au! ¡¿Qué?! 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 ¡Oh! ¡Noo! ¡Noo! ¡Légais! ¡Llega! 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 Representative Guz Moranillo ¡Llega una amarilla! ¡Llega una amarilla! ¡Qué cabrón! Tomás meter. ¡mmm! ¿Qué?! ¡P findlegen! Podemos ver que todavía no ha llegado nadie brindos ¡Que? ¿Qué?! ¡Qué?! ¡¿Sii Limón! ¡Hierré了! ¡Goo 달jones! ¡Hierrélo! ¡Hola! ¿Qué pasó? ¡Vale! Toda la semana se va a hacer una prueba para elegir un rey, quien gane esa prueba será rey durante una semanita y el rey tendrá acceso al creativo, por lo cual podrá hacer cualquier tipo de troleada, podrá explotar casas, podrá hacer lo que quiera, pero ojo, la gracia de esto es que tiene que tener cuidado con quien se mete, porque cuando pierda su rango de rey, se la pueden devolver, así que de eso básicamente trata la serie Calabud, abriremos un hashtag, se va a abrir esta semana, para que la gente suba vídeos haciendo un casting y va a entrar gente nueva a la serie, a través de ese hashtag, eso es interesante, así que nada más, alguna cosa que se me olvida, chavales, no, ¿verdad? No, no, no a la中国, eso en ternaría o no? Sí, 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 no, la clica la prueba. Dale, que es café. Vamos a la zona del monje. Guay, madreen, tú qué es la zona del monje. ¿Cuál es esto? behavioural puedo ver, ¿dónde voy yo? Percy, haceっと que tenía confianza y se ve ahí al Willyrex que no estoy mucho. ¿Cettando? Gracias. ulators con Trollino ¡Trollino, adelante! explica que todo lo que va a pasar hoy bienvenidos a la segunda prueba para ser rey hoy es una prueba preparada por el map maker y tenemos aquí un librito que trata que dice de qué trata la prueba vamos a leerla querido lector soy el rey supremo de este mundo soy este porque y el rey supremo porque este para que quiera ser rey cállate para que quiera ser rey tendrá que encontrar la llave escondiada en el castillo después de tropearla en el bloque de oro para que las puertas se abran y pueda coger su amada corona es decir tenemos que buscar una llave en el castillo ponerla aquí en este bloque y luego venir aquí que no sabemos lo que hay aquí debajo ponerla la corona no porque dice que así que vamos a empezar en 3 2 1 mirale el tramposo que ya vamos a buscarla marica el último que es la llave eso porque estoy buscando una llave pero mismo la he visto ya y no sé no tengo una palanca pues la llave eso es la llave no corre 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 ahora viene cuando sigo cuando acaban de trolear porque no era una palanca la llave no no que yo que yo también tengo una que yo también tengo una a ver funciona se ha abierto es real que se ha abierto y eso mirad lo que tengo y la tengo la tengo la tengo la tengo soy el encontrado ¡No! 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 ¡Aasta aquí! ¡Matarlo! 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 ¡No! ¡Cómoこんにちは! ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué le ha encontrado? ¿Quién le ha encontrado? El que ha encontrado la llama le encontró la corona. Yo no entrao yo si no hubiese sido por Mario. Alaaa. Está skat. ¡Mierda! ¿Que le ha encontrado? ¿Que le ha encontrado Mario? Madre mía. Yo estoy... ¿Ahora como se le da el rango de rey a Mario? Si solo se vio uno Mario estoy chupando, estoy chupando Eres una rana muy guapa Ya lo se Oye que voy a trolear a todos igual Tienes mucho suave ¿Donde vive Mario? Ahí tengo la llave, tengo la llave A buenas horas eh A buenas horas eh Está guapísimo esto eh Se lo ha currao, está guay Si, si, está guapo Un aplauso Bueno Yo quiero fama, así que me voy a subir por ahí Al frente del mundo Fuera Saquen de ahí La cara de Mario nomás Set Rey Ooooo Ahí se ha funcionado Si 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 Vivo el rey negro En forma en príncipe Mike pones ahora Lo mismo que ha puesto Que ya le quitas el rango Reconectate Si yo le digo Toma Toma Ya se te fue a la verga No 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 Vale chicos Tirenle tomates Tirenle tomates Tirenle tomates